El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que lo que quiso decir en la cumbre de Helsinki con Vladimir Putin fue que no veía razón por la que Rusia no estuviese detrás, refiriéndose a la injerencia en las elecciones presidenciales del 2016. Me gustaría aclararlo en caso de que no fuera así. Es una frase clave en mis comentarios. Dije la palabra haría en lugar de no lo haría. La oración debería haber sido no veo ninguna razón por la que no lo haría o por qué no sería Rusia. Así que solo para repetirlo, dije la palabra haría en lugar de no lo haría. En declaraciones tras la reunión, el director de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coates, defendió la conclusión de sus servicios de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales del 2016 y buscó socavar la democracia estadounidense, a pesar de la resistencia manifestada por el presidente Donald Trump a admitir los informes oficiales. Las declaraciones de Coates se produjeron después de que el presidente Trump dijo que creía la versión de inocencia argumentada por Vladimir Putin. Durante la reunión de hoy me dirigí directamente al presidente Putin sobre la cuestión de la interferencia rusa en nuestras elecciones. También en su cuenta de Twitter, el presidente Trump describió el martes su encuentro con el mandatario ruso como un gran éxito y dijo que había sido incluso mejor que una reunión con aliados de la OTAN la semana anterior. El presidente también culpó a los medios de comunicación por la cobertura negativa de la conferencia de prensa conjunta con Putin. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que a pesar de las buenas relaciones no se puede confiar en Rusia. Entiendo el deseo y la necesidad de tener buenas relaciones, eso es perfectamente razonable, pero Rusia es un gobierno amenazante que no comparte nuestros intereses y no comparte nuestros valores, y creo que eso debería quedar muy claro. Entretanto, en una entrevista en la cadena de televisión CBS, el senador republicano Rand Paul felicitó al presidente por estar dispuesto a reunirse con adversarios conocidos para tratar de evitar la Tercera Guerra Mundial. Asimismo, Paul felicitó al presidente Trump y comparó la reunión con Putin con la cumbre entre el presidente Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también habló sobre la reunión de ambos mandatarios, felicitando el profundo compromiso de los Estados Unidos y del presidente Trump con la seguridad de Israel, tal como se expresó en su reunión con el presidente Putin. El presidente Trump también dijo este martes que aceptaba las conclusiones de las agencias de inteligencia sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones, pero que no hubo conspiración entre su campaña electoral y Moscú.